Bueno, el tema que les voy a tratar se llama sofismas y falacias, naturaleza, funcionalidad y discernimiento. Les voy a recordar un poco sus clases de lógica en la preparatoria, pero la idea es que cuando entablamos una discusión o un debate, muchas veces nos pueden engañar con argumentos incorrectos. Entonces, la idea es conocerlos para poder discernir que la persona en cuestión nos está hablando de una manera incorrecta. Entonces, bueno, la lógica forma parte de la filosofía, se define como una concepción del mundo igual que la religión, pero la diferencia es que es racional, cumple una serie de criterios científicos, es analítica, tiene un método, forma un sistema, explora el origen de la problemática estudiada y busca la verdad. La filosofía es paridora de ciencias, pero no es una ciencia, porque no puede comprobar sus aseveraciones. Pero la única disciplina que sí es aceptada como ciencia es la lógica. La diferencia es que su objeto de estudio no forma parte de la realidad, sino que constituye una creación intelectual, igual que la matemática, ambas son ciencias formales. La lógica se define únicamente como el estudio de los métodos y procedimientos para distinguir razonamientos correctos de razonamientos incorrectos. Es el arte de razonar. Se distingue de la ontología, que es el estudio del ser, igual que la metafísica, de la nociología, que es el estudio del conocimiento, de la epistemología, que es el estudio del conocimiento científico, y la lógica es el arte del razonamiento. Se dedica únicamente al estudio del procedimiento argumentativo o inferencial del razonamiento. Los razonamientos constituyen enlace de proposiciones y cada proposición es un enlace de conceptos. Todo concepto es la representación intelectual de un objeto. Y un concepto, en términos de lenguaje, es una palabra. Miren, si ustedes quisieran explorar en la lógica, se darían cuenta de las ventajas que implica. Somos académicos, todos pensamos y pensamos lógicamente. Pero si profundizásemos, veríamos, insisto, que todo esto es muy favorable a nuestras actividades de investigación, porque inmediatamente podríamos descubrir el hilo conductor del pensamiento de un autor, inmediatamente podríamos identificar el sistema conceptual. En nuestras actividades docentes podríamos dar exposiciones que fuesen captadas de modo inmediato por los alumnos, en términos de aprender con H, de poder retener lo que les enseñamos, de reproducirlo intelectualmente. Entonces, en todas nuestras actividades académicas es útil. En nuestro conocimiento también es importante porque nosotros tenemos que meditar, que reflexionar. Como dicen los filósofos, rumiar ideas. Y es fundamental en el diálogo y en el plano de las relaciones humanas. El capitalismo les ha enseñado que lo importante es el dinero y el poder, pero nosotros sabemos que las relaciones, el afecto, toda nuestra vida en términos de relaciones familiares, relaciones amistosas, relaciones sociales, tienen que ver directamente con la comunicación. Entonces, en realidad, el diálogo es la base de nuestras relaciones y la clave del diálogo es la palabra. Según Hegel, todos buscamos reconocimiento, todos buscamos ser reconocidos. Y según Platón, todos buscamos dar y recibir amor. En esta dialéctica, Habermas, en este estudio de la comunicación, lo que dice es que el fin del diálogo es la comprensión. Yo necesito que me comprendan, pero la idea dialéctica es comprender al otro. Y comprender al otro es entender su concepto, sus problemas, ponerse en los zapatos del otro. El poder de las palabras, todos lo conocemos. La palabra puede ser letal, según los psicólogos, es la violencia psicológica la que se emplea. La palabra también seduce, nos enamoramos de palabras dulces, de significados tiernos. Recuerden los diálogos de Shakespeare en La tragedia de Romé y Julieta. La palabra cura, según Freud, verbalizar un dolor, nos lleva a la posibilidad de evitar somatizarlo. Nos lleva a que nos comprendan. Nos lleva a autocomprendernos a este trabajo de introspección del psicoanálisis. En el cual lo que estamos haciendo es tratar de entender lo que nos ocurrió. Y bueno, los psicoanalistas dicen que la verbalización ayuda a pasar del lado inconsciente al consciente nuestra problemática. Pero bueno, la idea es que las palabras forman proposiciones y las proposiciones forman razonamientos. Y esa es la base de todas las ciencias. Razonamientos correctos, lógicos, válidos, atingentes, coherentes o incoherentes. Y los razonamientos incorrectos se llaman sofismas o falacias. Todo inicia en la Grecia clásica, siglo V a.C., con Sócrates y los sofistas. Para Sócrates, que era un filósofo, lo más importante era la verdad. Entonces el diálogo era un método de investigación, era un método de análisis y también era una posibilidad de aprendizaje. Para los sofistas, lo importante no es la verdad. Lo importante es ganar una discusión. Y para eso utilizan la retórica. La retórica es la utilización de proposiciones falsas con apariencias de verdad. Las argumentaciones incorrectas que utilizan se llaman sofismas. Protágoras era un sofista muy importante. Él decía, miren señores, el hombre es la medida de todas las cosas. De las que son en cuanto que son, y de las que no son en tanto que no son, lo que daba lugar a la primera forma de relativismo. Cada uno tiene su verdad. Para Gorgias, y lo podían probar con argumentaciones sofísticas, nada existe. Si algo existiera no podríamos conocerlo. Y si pudiésemos conocerlo, no podríamos comunicarlo. Pero también es la primera forma del nihilismo. Quiero aclararles una diferencia. La definición aristotélica de la verdad. La válida en toda la historia de la filosofía y en toda la historia de las ciencias a la actualidad. La verdad es la correspondencia de las proposiciones con los hechos. Si yo digo, hoy es Marte, mi proposición es falsa porque no corresponde al plano de lo factual. Sin embargo, la corrección es una estructura formal y depende del enlace de las proposiciones. Tal que de dos premisas se tiene que seguir una conclusión. Pero quiero que realicen esta diferencia y recuerden sus clases de lógica. Tiene que quedar muy claro que la verdad es fáctica y se refiere al plano de lo real. Las proposiciones en ese sentido son verdaderas o falsas. Los argumentos o razonamientos son correctos o incorrectos. Entonces, si la conclusión se deriva necesariamente de las premisas, el argumento es correcto. Las premisas son un sustento teórico para la conclusión. Entonces, nosotros hablamos en términos de sinonimia entre razonamientos, argumentos, inferencias, silogismos o deducciones. Entonces, nosotros conocemos un objeto cuando tenemos un concepto de él. Pensar es enlazar conceptos. Y cuando nosotros hablamos estamos enlazando proposiciones. Pero insisto, solo las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Las proposiciones forman razonamientos que son correctos o incorrectos. Aquí tenemos el conocido modelo aristotélico del argumento correcto. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. La idea es la siguiente. Si yo sustituyo estas afirmaciones por otras, el argumento sigue siendo correcto. Si yo digo todos los políticos dicen la verdad, Peña Nieto es un político, entonces Peña Nieto dice la verdad. Mi argumento es correcto aunque mis tres proposiciones sean falsas. Sigue siendo porque la estructura es válida. Este es un argumento matemático. Si A implica B, este es el signo de implicación lógica. B implica C, entonces necesariamente, sin duda, A implica C. Y yo insisto, lo puedo sustituir por cualquier otra cosa. Insisto, aunque sea falsa. Por eso los sofistas tienen éxito. Entonces, el punto es que en los razonamientos válidos o lógicos, las premisas establecen la verdad de la conclusión. Y un razonamiento puede ser aceptable si la proposición alude directamente a la conclusión. Entonces, aquí les tengo otro razonamiento. Todas las arañas tienen seis patas. Todos los seres de seis patas tienen alas. Todas las arañas tienen alas. Entonces puedo tener una proposición verdadera, una falsa y otra falsa. Y sin embargo, mi argumento es correcto. La falacia es una creencia falsa. Un tipo de argumentación incorrecto, pero psicológicamente persuasivo. Atención, aquí tienen todas las combinaciones de valores de verdad. Yo puedo tener dos premisas verdaderas y una conclusión verdadera. Es a lo que aspira la ciencia. Yo puedo tener una premisa verdadera, una falsa y una conclusión verdadera. Todas estas combinaciones siguen siendo válidas en argumentos que son correctos. Excepto el caso que tienen ustedes sombreado de amarillo. Esto, en lógica, es absolutamente incorrecto. Es imposible tener dos premisas verdaderas y una conclusión falsa. Esto es lo que en matemática se llama el método de reducción al absurdo. O el encuentro de la contradicción. Esto es inaceptable desde el punto de vista lógico. Ahora sí ya empiezo con la definición de las falacias. Aparentemente es correcto el argumento, pero si se lo analiza con cuidado, es un argumento inválido porque tiene algún error técnico de argumentación. Hay muchas falacias. Hay un libro de Schopenhauer que se llama El arte de discutir. Allí siendo filósofo es lo que dice, les voy a enseñar a ganar una discusión. Lo importante no es encontrar la verdad, lo importante es ganar. Pero eso lo puedo referir después. Hasta el momento lo que tenemos son falacias formales y falacias no formales. Las formales no las vamos a ver porque existe un error en términos argumentativos, pero les tendría que explicar los silogismos aristotélicos, la lógica simbólica, la lógica matemática. Entonces solamente les voy a hablar de las falacias no formales. Aquellas que tienen algún error en el razonamiento por inadvertencia o por intención. Y las falacias de ambigüedad. Las falacias no formales, que son las que vamos a ver, se dividen en falacias de atinencia. Es un razonamiento donde las premisas carecen de coherencia o de atingencia o de congruencia respecto de la conclusión. Y las falacias de ambigüedad son aquellas que tienen algún término o palabra oscura o están enlazadas de modo impreciso y en ese sentido crean confusión, pero también son razonamientos inválidos. Primero vamos a ver las falacias de atinencia. Son persuasivos porque se confunde la atinencia lógica con la atinencia psicológica. El lenguaje tiene tres funciones. La directiva, que sirve para crear conductas. La expresiva, que sirve para manifestar sentimientos. Y la directiva, perdón, y la informativa, que es la referida a la ciencia, que lo único que pretende es información. Por supuesto que la lógica prefiere este tipo de lenguaje. Por eso se buscan proposiciones formuladas de modo gramaticalmente correcto y que puedan ser verdaderas. Pero el punto es que nosotros no utilizamos el lenguaje de modo correcto. Solemos dar órdenes en forma de preguntas o solemos tratar de crear conductas en forma de exclamaciones. Por ejemplo, en vez de decir, oye, apúrate que ya no llegamos, que tarde es, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, sobre todo para esta posibilidad del diálogo y la comunicación, es tratar de ser más sinceros en la expresión y buscar un lenguaje adecuado. Aquí tenemos los 13 tipos de falacias de atinencia que vamos a ver a continuación. Vienen en latín, así se conoce, por eso conservé el nombre. El primero es el argumento ad baculum o apelación a la fuerza. Se alude a una amenaza de fuerza para lograr la aceptación de una conclusión. En un diálogo lo que tenemos que hacer es manejar argumentos correctos, no amenazar al interlocutor, pero se recurre a ellas cuando se acaban los argumentos racionales. Este argumento ad baculum o apelación a la fuerza está basada en la idea de que la fuerza hace el derecho, o que entre derechos iguales decide la fuerza, pero en realidad se fundamenta en estos métodos de intimidación. El ejemplo es el de López Obrador, en su campaña, cuando tuvo el debate, en vez de manejar argumentos para sustentar su propuesta, lo que decía es, yo soy el número uno en las votaciones, yo estoy ganando a todos los adeptos porque estoy en el primer lugar de todas las preferencias. Esto es un método de intimidación. Otro ejemplo es el de la reunión de los tres grandes de Yalta, un poco antes del término de la Segunda Guerra Mundial, donde Stalin, Roosevelt y Churchill se reúnen y empiezan a discutir, cuando de pronto Roosevelt habla de alguna estrategia propuesta por el Papa. Y antes de que siga adelante, Stalin le comenta y le pregunta, ¿con cuántas divisiones dice usted que cuenta el Papa? Ese es un argumento claramente ad baculum. Son los argumentos utilizados por Trump, también se pueden reconocer de modo muy claro. El segundo es el argumento ad hominem. Es en vez de que yo ataque al argumento de mi interlocutor, lo que hago es atacar al interlocutor. Es un argumento ad hominem, contra el hombre, de orden ofensivo. Ah, sí, claro, pero yo no voy llorando que necesito el amor, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, claro, pero yo no soy como tú que digo mentiras. Qué sé yo, esto no es tampoco válido en una discusión lógica. Y se manifiesta como falacia genética, como proceso psicológico de transferencia. Miren, si yo digo, no pierdan el tiempo leyendo a Nietzsche porque Nietzsche murió loco. Este es un argumento ad hominem ofensivo. Independientemente de su enfermedad, Nietzsche puede tener una obra brillante. Atacarlo es caer en un argumento ad hominem ofensivo. O yo les digo, no vayan a leer la filosofía de Francis Bacon porque pasó años en la cárcel por fraude y después estranguló a su mujer. Bueno, puede ser que lo que afirme Francis Bacon sea válido a pesar de sus atropellos. Entonces, lo que se piensa, esto es lo psicológico, se acusa al hombre de una mala acción. Entonces, por lo tanto, se piensa que está equivocado. No necesariamente. Claro que inspira prácticas racistas, xenófogas, chauvinistas, etcétera. Los abogados, entre abogados te veas, ¿no? Dice el adagio. Bueno, el punto es que este es el argumento ad hominem ofensivo que tiene otro tipo, el circunstancial. Yo ataco al otro por las circunstancias en las que se encuentra. Trompa, ¿no? Los migrantes, por ser mexicanos, ya son violadores, ya son asesinos, ya son narcotraficantes, ¿no? O bien, yo intento que mi antagonista pueda aceptar lo que yo digo en torno a su muy particular situación. Porque, ah, pero ¿por qué me dices eso? Si tú eres existencialista, tendrías que aceptarlo. Eso es el ejemplo de un argumento ad hominem circunstancial. Entonces, se apela a la incoherencia moral que puede tener nuestro contrincante. También se le llama envenenamiento de la fuente. Un ejemplo es el del cazador. Si ustedes le reclaman que está matando animales, él les va a contestar. A ver, ¿eres carnívoro? Entonces, ¿cómo te los comes, no? Ese es un ejemplo de esta falacia. El cuarto es el argumento ad ignorantiam. Se comete cuando se sostiene que una proposición es verdadera porque no hay pruebas de su falsedad. O lo contrario, que una afirmación es falsa porque no hay pruebas de su verdad. Esto obviamente cuenta para la religión. Sostener que Dios existe porque no hay pruebas en contra de su existencia. O sostener que no existe porque no hay pruebas de su existencia. En todo caso, otro ejemplo es el de los alimentos transgénicos. Como no se ha probado que existen secuelas dañinas, entonces son válidos desde el punto de vista nutricional. El que sigue es el argumento, perdón, este es un ejemplo de argumento ad ignorantiam. Es que en una corte legal hay la presunción de inocencia. Entonces, si no se prueba que el acusado es culpable, entonces necesariamente es inocente. Es decir, este argumento ad ignorantiam no es válido en el plano jurídico. Pero sí se comete en materias como la magia. Recuerden estos ejemplos de Fraser de la magia simpatética, la magia homeopática, la magia de contacto. Lo que están haciendo es justamente manejar argumentos por la ignorancia. El quinto es el argumento ad misericordiam o apelación a la piedad. En vez de probar mi conclusión, lo que hago es tratar de causar compasión para lograr la aceptación de mi conclusión. Y aquí tengo un largo discurso de un abogado. Se los leo rápidamente. Lo que pasa que no puedo leerlo completamente porque está... Bueno, pero ustedes lo pueden leer, ¿no? Apelo a vosotros, no en defensa de mi cliente, sino de la sucesión, de la larga sucesión que se remonta hacia atrás. A través de los años se proyecta al futuro de los hombres despojados y oprimidos. Apelo a vosotros, por los hombres que se levantan antes que amanezca y vuelven a la noche cuando la luz ha desaparecido, que ofrendan sus fuerzas y su trabajo para que otros se enriquezcan y engrandezcan. Apelo a vosotros en nombre de esas mujeres que ofrenden sus vidas al Dios moderno del dinero. Y apelo a vosotros en nombre de sus hijos, de los que vienen y los que aún no han nacido. Este es el ejemplo claro de un argumento ad misericordia o apelación a la piedad. El que sigue es el argumento ad populum. Se comete cuando se realiza un llamado emocional al pueblo o a la galería para ganar asentimiento por parte de él. Intenta despertar las pasiones de la multitud. Por supuesto, el ejemplo es el presidente Fox con el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Es un ejemplo. Esta posibilidad de ganar sentimiento popular está en todas las posibilidades de comercialización de un producto. Lo que se hace en la mercadotecnia, lo hacen los psicólogos industriales. Incluso en la psicología subliminal, que es la que manda mensajes al plano inconsciente para que sean captados, aunque no directamente concientizados. Es entonces un argumento a la multitud. El que sigue se llama argumento ad vericundiam. Vericundiam en latín es la vergüenza. Vergüenza de no conocer, digamos, aquella autoridad a la que se está apelando. Es una apelación a la autoridad o ad autoritas. Es el sentimiento de respeto que se tiene hacia ciertas personas célebres. Entonces, a ver, ¿cómo no vas a creer en Dios? Y hasta Einstein lo sostiene, ¿no? Bueno, atención, esto no es falaz si estamos en el campo cuyo autor, en todo caso, representa una autoridad. Por ejemplo, si estamos hablando de filosofía y yo hablo de Aristóteles, eso no es inválido. Pero si estamos hablando, qué sé yo, de biología y apelo a Aristóteles, bueno, sí, él incursionó en el plano de la biología, pero ciertamente apenas iniciaba sus discursos. La falacia de accidente corresponde al siguiente error. Quiero aplicar una regla general a circunstancias particulares y excepcionales. Pues yo les pondría el ejemplo de los maestros de la UAM, que dan clases en línea y quieren, a por teori, terminar el temario, aunque se pasen un mes del calendario, aunque tengan a sus alumnos todos los días en clase. Bueno, si la pandemia es una situación insólita, entonces, digamos que la reglamentación de terminar a por teori, un programa no debía ser tan imperativa para ellos. Pero bueno, es un ejemplo, ustedes pueden tener otro. Se llama inaplicabilidad circunstancial a este sofisma que refiero. Miren, lo que pasa es que lo que es formulado en tiempos normales no puede ser aplicado a tiempos de circunstancias extraordinarias. Aquí pone Platón el ejemplo de una persona que le da a guardar un arma a otra y por alguna circunstancia pierde la razón y le llega a pedir su arma. Entonces, lo que Platón aconseja es no regresársela porque las circunstancias impiden cumplir la meta. Ustedes saben a qué se refiere esto. Hay personas sin criterio que a fortiori quieren aplicar la reglamentación. Bueno, continúo. Esta es muy conocida. La falacia de accidente inverso es la generalización inválida o generalización apresurada. A partir de que conocemos algunos casos de cierto campo, tratamos de generalizar a todo el campo. Esto es evidentemente un error. ¿Por qué puede ser que solo se aplique a casos excepcionales? Solo sería válida si se aplicara casos típicos. Por ejemplo, los hombres son mentirosos o las mujeres nacieron para tener hijos o todos los hombres son iguales o es preciso formular la legalización de los narcóticos cuando ya nos han explicado que hay narcóticos letales, ¿no? La décima es la causa falsa. Miren, lo que hacemos es considerar un evento como causa de otro erróneamente, solo porque hay una coincidencia en el tiempo o en el espacio. Entonces, esto, claro, que tiene que ver con la magia, otra vez. La magia actúa como la ciencia creando enlaces, pero los enlaces que crea son falsos. Y lo que hace la ciencia es crear enlaces universales innecesarios que se llaman leyes. Entonces, por ejemplo, la idea de que los migrantes le quitan el trabajo a los trabajadores norteamericanos es definitivamente una falacia. El desempleo no es causado por la migración, sino por el propio capitalismo. Incluso la competencia no existe en la medida en que los propios estadounidenses no están dispuestos a ganar un salario tan bajo o a realizar trabajos de otro orden que solo llevan a cabo los migrantes mexicanos. Pero bueno, es un ejemplo al respecto. Las recetas mágicas, las curaciones de este tipo. Esto lo conocen muy bien, la petición de principio. Es un argumento circular. Sostengo en las premisas exactamente lo mismo que en la conclusión. Esto es un argumento circular. ¿Dónde vives? Enfrente de Luis. ¿Y dónde vive Luis? Enfrente mío, ¿no? En fin, aquí hay otro ejemplo largo, pero se los voy a leer. Conceder a todo hombre una ilimitada libertad debe ser siempre ventajoso porque, y vuelvo a repetir, sumamente ventajoso para los intereses de la comunidad que todo individuo tenga la posibilidad y sea absolutamente libre de manifestar sentimientos. Aquí no es porque se repita la palabra ventajoso, sino porque lo que se repite es el argumento de la necesidad de libertad. Bueno, esta es la pregunta compleja. Esto es muy de abogados. Encierra una estratagema. Se pregunta acerca de un asunto, pero en realidad se está infiltrando una pregunta previa que no se ha realizado. ¿Ha abandonado usted sus malos hábitos? Pues, ¿qué contestas? Si dices que sí, aceptas que tuviste malos hábitos. Y si dices que no, también lo aceptas. O, ¿ha seguido usted engañando a su mujer? Entonces, si lo que se trata de hacer es engañar por esta vía, lo que se tiene que hacer es desdoblarla. ¿No? Porque el abogado puede decir, aumentaron sus ventas como resultado de su engañosa propaganda. Si el sujeto dice no, el abogado afirma, ¡Ah, entonces usted admite que su propaganda era engañosa! ¿No? Bueno, esta es la trece, es la última. Es la ignorancia del elenco. O conclusión inatinente. ¿Cuántas veces han oído a alguien hablar mucho tiempo y de pronto decir, por lo tanto, aceptamos tal reglamentación? Y ustedes dicen, ¿y eso de dónde lo sacó? Bueno, esto se llama conclusión inatinente. Es aquella conclusión que no tiene nada que ver con las premisas, sino que lo que está haciendo es llevar el terreno a la posibilidad de demarcar su voluntad. ¿No? Aquí hay una discusión sobre la legislación de la vivienda y un orador insiste en la necesidad de que todas las personas tengan viviendas decentes. Muy bien. Durante una balacera en Monterrey, en los tiempos de Calderón, él insistía, porque el ejército entró a un recinto universitario, lo cual es completamente ilegal, pero Calderón lo que decía, ¡Ah, no! Pero mataron a narcotraficantes, ¿no? Bueno, el hecho es que primero no eran narcotraficantes, eran estudiantes, pero si lo hubiesen sido, de todas maneras era ilegal que el ejército hubiese entrado a una universidad. Otra conclusión inatinente sería que una esposa no puede ser violada, porque es una esposa, pero esto ya sabemos que es completamente incorrecto como razonamiento y falso como proposición. Bueno, solo me faltan cinco falacias. Dijera José Luis, ya se aburrieron, no puedo continuar. No, yo no me aburrí, está muy interesante. ¿Puedes terminar? ¿Mande? Seguimos. Seguimos. Sígueme. Gracias. Seguimos, está sucediendo. El otro tipo de falacias se llaman falacias de ambigüedad. Se comete cuando se utilizan palabras que tienen doble significado, como, sí, claro, yo le voy a pagar a tu prima, pero puede ser tu prima de parentesco o tu prima de interés, ¿no? Por ejemplo. Tiene razonamientos oscuros o frases confusas. ¿Recuerdan la comedia de las equivocaciones de Shakespeare, no? Es hilarante porque todo el tiempo está manejando lo que vamos a ver como equívoco. Estas son las cinco falacias de ambigüedad. Y la primera es el equívoco. Surge de una imprecisión, de un confuso o oscuro uso de las palabras. Aquí les tengo un buen ejemplo. El fin de una cosa es su perfección. La muerte es el fin de la vida. La muerte es la perfección de la vida. ¿Qué es lo que está pasando? Que el fin se utiliza como límite y se utiliza como objetivo. Entonces, se llega a que la muerte es la perfección de la vida, que es falso y aparte un razonamiento inválido. Un elefante es un animal, un elefante pequeño es un animal pequeño. Entonces, el elefante es un animal pequeño, ¿no? De dos proposiciones verdaderas se obtiene una falsa argumentación lógicamente inválida. Bueno, Franco sería buen gobernante porque es buen general. Bueno, ustedes saben que aquí hay un equívoco. No tiene una cosa nada que ver con la otra. Esta falacia de anfibología se comete mucho en los titulares de los periódicos, cuando se argumenta a partir de premisas cuya formulación es ambigua debido a su estructura gramatical. Puede ser porque las palabras estén enlazadas descuidadamente, como el ejemplo que a continuación les marco. Bueno, este es un ejemplo importante. Creso, que era rey de Lidia, planeaba una guerra contra el rey de Persia. Y le pregunta al oráculo de Delfos si está bien que emprenda tal guerra. Y el oráculo le responde, si Creso emprende una guerra contra Persia, destruirá un reino poderoso. Y Creso piensa que va a destruir el reino de Persia. Y lo que los del oráculo decían es que el que iba a destruir era su propio reino, el reino de Lidia. Bueno, aquí un granjero se saltó la tapa de los sesos después de despedirse afectuosamente de su familia con un revólver por la forma descuidada en que están colocadas las palabras. Esto también ocurre en los periódicos. En el titular de un periódico se leía Pedro Infante no ha muerto al día siguiente de su deceso. Es que vive en el corazón de los mexicanos, ¿no? O ponga a trabajar su dinero, que es, digámoslo así, la presentación de los bancos. Bueno, el dinero no trabaja, pero sí hay un cierto interés. Bueno, la tercera es la falacia de énfasis. Es un razonamiento cuya naturaleza, en todo caso, es carente de validez, porque hay una alteración del significado. Les tengo un ejemplo muy procas. Es decir, cambia el significado con el énfasis, con la entonación. Entonces, depende de las palabras que se destaquen o que se recalquen. No debemos hablar mal de nuestros amigos. Pretender que eso significa que sí podemos hablar mal de nuestros enemigos es una falacia de énfasis, ¿no? O cuando la mamá les dice, es que tu hermano es muy educado, y ustedes dicen, y yo no, es una falacia de énfasis. La revolución en Francia, y abajo temen las autoridades, es énfasis. Hoy el oficial estaba borracho, hoy el capitán estaba sobrio. Atención, esto puede dar lugar a que se piense que el capitán de las veces está alcoholizado, ¿no? O despídete siempre con un beso, pues depende a quién le hables, ¿no? Falacia de composición. Son dos tipos de razonamiento inválido. Cuando en un conjunto de elementos, las propiedades de los elementos o de algunos elementos se adjudican al todo. Esa es una falacia de composición. O cuando algunos, algunas de las propiedades o algunos de los miembros de ese conjunto representan ciertas características que se piensa son del todo. Por ejemplo, qué sé yo, que vengan algunos estadounidenses a cometer vandalismos, y nosotros pensamos que todos los estadounidenses son así, o las feministas, ¿no? Que cometen actos vandálicos y digamos, ah, claro, es que las feministas son vándalas, ¿no? En una falacia de composición se puede decir, este gasto no me arruinará, el otro gasto no me arruinará, y se concluye, ningún gasto me arruinará. O un microbus gasta más gasolina que un automóvil. Entonces, los microbuses gastan más que todo el parque vehicular en México, por ejemplo. La quinta y la última es la falacia de división. Son dos tipos de falacias que son inversas a la composición. Consiste en que las propiedades del todo se atribuyen a las partes, o las propiedades del todo se atribuyen a los elementos del conjunto. Si Walmart prospera, sus empleados también prosperan. Los empleados de Walmart ganan el salario mínimo. Y solamente el grupo Walton gana cuatro millones de dólares por hora. Entonces, definitivamente la prosperidad no es alcanzable. O este otro ejemplo, los indios americanos están desapareciendo. Este hombre es un indio americano, entonces este hombre está desapareciendo. Entonces, para terminar, el pensamiento no es más que un relámpago en una noche larga. Pero este relámpago lo es todo. Lo dice Poincaré, que es un científico francés. Y eso es todo. Muchas gracias. Poincaré, que es un científico francés. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.